Bienvenidos a un nuevo vídeo El día que nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy chicos, modo revolución Esperemos ganar, ser felices Y comer muchas perdizas Venga chicos, vamos allá Hace un montón que no trae este minigame en el canal Osea este modo, está súper chulo Así que chicos, reventar este vídeo con un peso like Para más Free Fire, más partidillas épicas Más noticias, más filtraciones Dicho esto, vamos allá Bro, cae bien, te quiero, gracias bro Va chicos, la idea, bro que cae Un hombre por aquí, se está me cago en tuya Te voy a pillar, verás tú que pilla armas Vaya por lo menos ya tengo arma también Vale chicos, tenemos escopetilla También de paso Y ojo, ojo Voy a por él, voy a por él Voy a por él, ya está Vale chicos, no lo veo el papurri Bueno, bueno, bueno Hay que estar armando por allí, bro Está ahí, está ahí ¿Qué pasa bro? ¿Me vamos a dupar? Mil añitos, bro Mil añitos Y que me cago en tu suerte Vale, hay un hombre por aquí cerca también Va, está por ahí No tengo ángulos chicos Me cago en tu Es posible que no tenga ángulos chicos Están por aquí abajo O sea, literalmente chicos No tengo ángulo Va, está allí Vamos ¿Muerto? ¿Dónde está el otro? No lo veo, no sé Uf, hay un montón de gente aquí de repente Chicos ¿Qué locura es esta? Voy a pillar todo esto del tirón ¿Pero qué pasa? ¿Han visto? Toda la gente que había por aquí Ahí hay un hombre Uh, por ahí hay más Va chicos Uh, 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 uh Vaya salsillo Va chicos Hay un hombre en la casa esta Y en el árbol de aquí Creo que lo ha pillado Creo Creo Tiene que gastar agua ahora Bro ¡Qué susto! Qué susto, qué susto Por favor chicos Dios, ¿en qué momento estaba ese hombre ahí? ¿Por qué no me ha matado antes? Que me pudo haber matado por la espalda No entiendo Vaya chicos Tenemos zapatos de salto O sea, estamos ya cerradillos Dios Dios, ¿qué ha pasado? Vaya bugazo, bro ¿Han visto el agaso del año chicos? Hola Hola, ¿qué tal? Que no le dé ni un tiro Me parece un poco Un poco guarrindón Un poco guarrindón Sí que me parece Que no le dé ni un tiro así, hombre Aún su padre Mil años El hombre se controla, ¿verdad? Y no te lo voy a negar Pa, 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 pa Ese hombre Bro, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué quieres al sellito? Va Ese hombre quiere al sellito Bueno chicos Y con Feli King Bueno, bueno, bueno Que hay otro hombre Por ahí arriba Que yo no sabía Vale, hay otro hombre Aquí arriba Que creo que también Le está disparando Al mismo Dios Qué suerte Está teniendo la gente ¿No? Sí, sí Bastante suerte ¿Qué hago? Voy a irle a ruseo Es que no sé si el hombre Que está acá arriba Este ahí Aún, ¿sabes? No, no lo sé Chicos Que no le dé ni un tiro A esa persona ¿En serio? Vaya desgracia humana Que soy Soy una desgracia humana Venga chicos Estamos quedados A zona ya Vamos Venga ya bro Venga ya bro Deja de ser tan pesadillo Qué pesado es Que me termina Reventando Chicos Chicos Y que no le dé ni un tiro ¿En serio? Vamos A pedir espárragos Máquina Venga ya Venga ya Pesadillo Venga ya Venga ya brother Va chicos Genial Pillamos un montón De cosas Tengo que pillar MP40 Del tirón Pillamos esto Esta por esta ¿Qué más tenía ese papurri Por aquí? Yo no sé Va chicos Genial Ya quedan 10 Y vamos 4 kills O sea Vaya logura Ganaremos chicos Vamos a ver Cual es el siguiente point Vamos Sí que es verdad Que estamos un poco En cuenca Estamos un poco En cuenquilla Chicos La verdad Hay que admitirlo Va Quedan 8 8 personacas Y a ver si guineamos Es verdad que ese drop Cayó en el techo De esta casa Creo Ah no Cayó ahí atrás Y a ver si lo alcanzamos A pillar antes De que se cierre Punto Vamos Va chicos Genial Para mí Para mí Para mí Para mí Para que tiene por aquí Grosa chicos La maravillosa Venga para Papi King Para Papi King King Por cierto chicos A irme en Instagram Que está por allá abajo En la descripción Donde a veces Cuando me motivo Hago directos nocturnos Así que Por allá los espero chicos Para charlar un ratillo Venga chicos Quedan 8 personas Y vamos 4 kills Ganaremos Perderemos Vamos a averiguarlo Por cierto Por cierto que si hay gente Viendo el vídeo Y aún no se ha suscrito Al canal Chicos Suscribirse a Saku A SakuPaku Ya que estamos muy poco Bueno Muy cerca de hecho De llegar A los Ojo 12.000 suscriptores Chicos Así que suscribirse a SakuPaku Que yo confío I believe I believe I believe I believe Aunque si que es verdad Que últimamente Youtube está Muy roto Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay chicos Hacer la vida Dura como la perdura Venga chicos Vamos allá Y al parecer No hay nadie En Factory O sea tal cual En Factory No hay nadie Me contó Vamos Vamos a ver Que por aquí Yo no sé que O hola que tal O hola una tarde Hola que tal Venga chicos Vamos a subir No sé ahora decir subir Digo subir Vamos a subir Al techo de Factory Uf Al límite bro Y al parecer No hay nadie Hola que tal Hola buena tarde Pues vale Pues genial Vale Que viene otro hombre Super chido por aquí Están viendo ¿No? Bro Bro Uf Que se me la queda esto De repente Es que no le doy Ni un tiro Me cago en su estampa Mil años chicos Os lo digo muy en serio Nah 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 Llegó Me mata Me termina matando Soy muy manco No sé ahora De repente fallo Todos los tiros De repente Fallo todos los tiracos Bro Está allí Está allí Se hizo ahora Va Está allí Está allí Soy tonto Chicos Soy la persona Más tonta Del universo Así de claro Te lo digo bro Tengo un par de Tengo un par de Tengo un par de Tengo un par de ¿Qué pasa? Chicos, me ma... ¡Muero! ¡Muero! ¡Muero porque soy re tonto! ¡Qué desgracia, chicos! Solo que quedaban cinco Quedaban cinco y vengo y manqueo como tal Ah, yo ni sé qué decir de la rabia que tengo, chicos Lo digo muy en serio Pues nada, chicos, es la vida, la vida dura A veces no se gana, sí Pero bueno, chicos, por lo menos estos top cinco Espero que les haya gustado la partidilla, chicos Si fue así, apoyad el vídeo con un pedazo de like Muy importante, chicos Suscribiros al canal, activad la campanita Así que ven todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy FeliKink Chao, chao